Volumen de eso porque donde esta piba siga mugiendo la voy a carnear. No puedo creer, no puedo entender que están abajo, está tu primo, acá es la cuarta pata de la mesa para empezar a salir de joda ya. Sí, no, no, me re cabe que esté Dani por acá, el salame este, pero sé que pasa que cada vez que veo a Loli me hundo, me hundo, no puedo salir, ¿entendés? ¡Eso es! ¡Salir! Lo que tenemos que hacer es salir, salir. ¿Sabés algo de Vero, como si sobrevivió la primera noche con Dani? No, no sé nada, pero ojalá que vuelva disfónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con esa relación, me gusta y por dos motivos, una para sacarse de encima al aboguito. Eso sí. Y dos, es que Dani vendría a ser como un premio consuelo. ¿Por? Y como no puede estar con vos de alguna manera... ¡Portala con eso! ¡Pero qué sos, la gata flora! ¿No querés que ande este el otro, ni que Vero que disfrute? ¿Este es alguien de la familia que está...? No, no, eso está todo bien, Duca, me parece bárbaro que Vero estén. Ese es otro, el problema es que yo estoy enroscado, ¿entendés? Estoy mal enroscado. Enroscado, sí, como una espiral, estás enroscado. ¿Sabés qué? Te tengo que decir una cosa. La estás asfixiando a Vero, la estás asfixiando a Loli, a Loli, a Loli, la estás a la niña, a Loli, la estás asfixiando desesperadamente. Soltala un poco, dale paño, largala un poco, porque si no... Te lo digo yo que soy un experto en espantar mujeres. Sí, está bien, no me es fácil, no me es fácil, no sé por qué. Dejá de enfermarme la vida, Andrés, vos me vas a escuchar. Chao, fuera, fuera, Tuca, fuera. ¿Fuera qué? Esperá, espera. No, ¿qué te va? No, Tuca, vos no sos nadie, vos no sos nadie, vaca inmunda, para echar a alguien de mi cuarto. Quedate acá, Tuca. Organícense entre ustedes, me voy o me quedo, no sé, lo que ustedes digan. Bueno, está bien, si Tuca se queda, yo voy a gritar. Quedate. One, two... Andate, andate, porque donde esta pendeja la hija vuelvo a gritarte, digo... Chao, Tuca.